¿Ustedes saben dónde estudió Blanco? ¿Dónde estudió López de Blanco? En la UBA ¿Qué tal raza? Gusto compartir con todos ustedes Y Denso tiene cita con todos Y cada uno de ustedes otra vez chingada madre Toma 402 Jando ¿Qué tal Racita? ¿Cómo están? Somos Grupo Denso y queremos Invitarlos a todos ustedes Una chingada madre La madre Osea Wey en todo el ensayo no hizo nada Me hubiera puesto ensayar allá afuera El próximo 21 de... En el Teatro del Pueblo de la Feria de la Revolución En el Teatro del Pueblo de la Feria de la Revolución Aquí en San... Quédate a escuchar mi voz Quiero caminar contigo muchos cielos Quiero tomarte la mano en malos tiempos Y una delicada cruz No pierdan el tiempo Este tanquecito se tiene que llenar Mira, todo lo que viniste La quesadilla es literalmente con puro queso Esta pinche tecnología de tercer mundo Ahí te va ¿Cómo estuvo la comida, Michi? Hijo humano Fíjate que últimamente... Trae la nueva de hidropileros Así lo juntaron en tu... Lo juntaron... Fíjate que últimamente nos han tratado bien en eso de las fiestas Nos dan de comer Nos dan de comer Dos Y bien chido Hasta Julio ha comido Sí Yo he comido Hoy estamos festejando al ingeniero Roberto Tavares que es su cumpleaños Sus 15 años Y la neta nos trató de lujo La hormiga, bebida La comida borreguito Imagínense este... Machito Salsa de jocnozle Todo de lujo Y luego con esas rolitas Ese grupo Pura rolita Old school Hoy llega a tiempo Hoy llega a temprano, mire Ah, sí A vencernos, mi guachi Más cuatro y media, ¿no? A ver, tres guachi, a ver Mi chavato apenas ya estaba Y me estoy acá inspirando De decir unas palabras para el videoblog Y todos salen Y todos Yo he puteado Sí, güey Apenas iba a decir, güey Pensé toda la pinche semana Decir unas palabras bonitas Por ser día de muertos Para el videoblog, güey Y Julio lo arrenó, güey De hecho, si alguien necesita dinero Vayan a préstamos Ulises Es una financiera muy noble No, no presto ¿Y el chiquillo? No, no No, no Y después de mucho tiempo El día de hoy tenemos la fortuna De tener con nosotros Al staff estrella Esteban Hoy es tu regreso al Grupo Denso ¿Cómo te sientes? No, pues bien Nomás es por hoy O sea, ¿me vas a mandar la chingada mañana? No, es que Ah, mañana Mañana domingo Me aburrí Te aburriste Me aburrí ¿De qué, güey? ¿De qué te aburriste? No sé ¿De qué? O sea, ¿te aburriste del Grupo Denso, güey? Sí Ah No, no No, no No, no No, no Son los güeros rock band ¿No? Los güeros rock band Son puros veros No, pero tienen nombre No, pero tienen nombre No, no apellido O sea, alguno de ellos Johnson Oh, no ¿Y los cabachos son Johnson? De aquí sabe Los Medranos Rock Ah, los Medranos Esta tarjeta ya la tengo Desde el 14 de febrero Fuimos a comer Y donde estábamos comiendo Estaban tocando Y nos la dieron Medranos Los Medranos Rock Se llama ¿Cuánto punto qué? Sí, cupan ¿Ochentas, noventas Y hoy Oh, no Se llama ¿Qué vamos a escribir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.